Hola amigos, el día de hoy estamos en un lugar muy especial de Quintana Roo que tienen que venir a conocer. Acompáñenos y disfruten de Cobá en Quintana Roo. Esta es la Laguna de Cobá, viví la naturaleza solo en Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estamos aquí en la zona arqueológica de Cobá. Acompáñenme a conocerles un lugar muy interesante, no muy visitado en Quintana Roo. Yo les recomiendo que vengan y conozcan Cobá. ¡Vamos a ver las ruinas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí es donde se realizaba el juego de pelota. Aquí los mayas es donde venían y jugaban este increíble... Es una historia, tienen que venir a conocer. Aquí hay guías que les pueden platicar toda la historia de este lugar. Entonces, pues yo les recomiendo, vengan a la zona arqueológica de Cobá. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Y bueno, para hacer el recorrido más ameno y menos calzado, porque sí está retirado. Pues es un buen recorrido. Pues está este servicio de los triciclos, hay bicicletas. Aquí mi amigo, ¿cómo te llamas? Roger. Roger, oye, ¿cuánto cuesta ir en el triciclo para dos personas? Hay un servicio de 140, pues es de ir de vuelta, es el tour corto. Otro de 230, pues ya es todo el recorrido, todo el parque. ¿Cuál es la diferencia entre el tour corto y el tour largo? Yo sé que es más camino, pero es más cosas. El tour corto pues solamente visita esta área que es el templo principal. El largo pues visita otro grupo que es el grupo Macancho. ¿Das toda la vuelta? Sí, es un grupo de estelas, sí. Ah, perfecto. ¿Y si quieren la bicicleta? Las bicicletas 60 pesos, eso ya es tiempo libre. El tiempo que quieras por 60 pesos. Sí, exacto. ¿Y si está viniendo ya más gente ahora? Sí, la verdad que sí. Llega algo de gente ahorita mismo. ¿Padre trabajar acá en la zona arqueológica de Cobá? Sí, acá pues es lo mejor que he estado acá igual. Órale. Muy bien, pues invita a la gente a que vengan a conocerlos y a darse el paseo en el triciclo. No, pues los invito de igual forma aquí a que nos vengan a visitar al poblado de Cobá, una zona arqueológica. Como les comentaba, los precios del carrito, pues está 140 el tour corto, 230 el tour largo. Y las bicicletas pues 60 pesos, o sea, esto es tiempo libre. Perfecto, pues vénganse a Cobá a conocer esta zona arqueológica. La verdad es que si son un poco flojos como yo, pues nos subimos al triciclo. Vamos a seguir con el recorrido. Y esta es una estela. Los mayas escribían en piedra. Este es un escrito. Y de este lado, ahorita lo vamos a ver, tenemos otro que es más grande. Pero ahorita les voy a hacer el favor de hacer la toma a Víctor, que es esta. Es más grande y aquí es casi casi como si estuvieran contando una historia de lo que nos han dicho. Entonces, la verdad es que es increíble. El mundo maya tiene que venir a conocer estas ruinas de Cobá. Nosotros vamos a seguir haciendo este recorrido y esperando que guste y les guste ver todo lo que presentamos. Están dando la explicación. Aquí estamos en otra sección de esta zona arqueológica y esta es otra estela que lo que está haciendo es cuenta otra historia. Y ahorita vamos a ver la parte más espectacular, así es que acompáñanos. Bueno, y esta es la impresionante pirámide de aquí de la zona arqueológica de Cobá. Vean qué maravilla, es un lugar increíble y tienen que venir a conocerlo. Mucha gente, alcanza a hacer un paneo, la gente disfrutando de este lugar, de venir a conocer Cobá. Vénganse a Cobá. Vénganse a Cobá Vénganse a Cobá. Vénganse a Cobá. Vénganse a Cobá. Vénganse a Bloque, di видели confer Professor Lee. Él es un poco más bluetooth un siento o no. Verla con profundo de contexto de Colombia. Éx d客as Dubá. Jale has que Ал apartado por el Car. Vénganse a Cobá. 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ya estamos instalados en Cobán, en el Hotel Jungla y Estrellas. No saben qué lugar tan increíble estas cabañas para dormir, muy amplias. Bueno, ahorita lo van a conocer y le voy a dar el recibimiento de mis amigos, el Héctor y el Pugar, un tepache de la casa. Lo voy a probar, tepache. Ah, buenísimo. Y no saben cómo preparan comida y bebidas, todo con suministros de aquí mismo de la zona. Entonces yo les recomiendo que cuando vengan a Cobán, se hospeden en el Hotel Jungla y Estrellas. Nosotros vamos a disfrutar de este excelente momento. Salud. Aquí disfrutando con mi amigo Héctor de Jungla y Estrellas, qué increíble lugar. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muy contento y muy agradecido por su visita. Esperamos que les guste este pequeño hotel. Es un proyecto familiar muy bonito y que hemos puesto mucho corazón, muchas energías de toda mi familia y dos, tres amigos que tengo. Y les agradezco que hayan venido y ojalá les guste y se vayan muy contentos de aquí. La verdad es que de entrada la atención, todo lo que han hecho con nosotros, que nos han tratado como reyes realmente. Y hasta, puedo decir que hay una amistad. La verdad es que qué increíble lugar. Y sé el esfuerzo que te ha costado llegar a esto. Y la verdad es que tienes un lugar increíble. Platícala a la gente que es Jungla y Estrellas. Jungla y Estrellas Cobá es un pequeño hotel de cinco habitaciones. Tres habitaciones son de 40 metros cuadrados con un corredor de balcón de un metro. Todo este hotel está hecho de pura madera. Tenemos dos habitaciones, suites, que son 36 metros arriba en dos plantas y 36 metros abajo. Tenemos cinco baños, tenemos un baño para cada habitación. Tenemos una piscina de cuatro metros por ocho, de dos metros de profundidad. Tenemos algo maravilloso, energético, que son nuestras camas de cuarzo blanco, que alinean tu energía, alinean tus chakras. Tenemos una tienda de cristales, tenemos amatistas, florita. Tenemos cuarzo blanco, cuarzo rosa, cuarzo ahumado. Y pues estamos aquí para eso. Tenemos que ayudarle a la gente ahorita que se está abriendo toda esta nueva tendencia de yoga, de energía. Pues aquí pueden venir. Tenemos una palapa que se llama Cosmos de 5x5, donde pueden hacer yoga, meditación. Tenemos una pequeña esfera que le pusimos el nido, donde pueden dormir, descansar, trabajar. Tenemos internet. Estamos muy bien ubicados. Estamos dentro del pueblo de Cobá, en la última calle, en el último terreno. Es un sitio muy, muy energético. En la parte de enfrente tenemos plataformas de pirámides. Del lado derecho tenemos un parque ecológico que es selva. Entonces estamos rodeados de selva, naturaleza, aves. Tenemos muchas, más de 30 especies de aves endémicas de aquí, mariposas, iguanas. De vez en cuando nos visitan nuestros amigos, el mono araña. Viene una familia de 4 o 6 integrantes a comer a las 5 o 6 de la mañana aquí alrededor. Y estamos esperando los que vengan a vivir, a conocernos y vivan esta experiencia. Tenemos 4 cenotes de cueva. Tenemos una laguna. Tenemos la zona arqueológica de Cobá, que es sensacional. Es una ciudad que fue muy importante en su época. Como 150 mil personas vivían aquí en esta ciudad. Es muy extensa esta ciudad. Y las aldeas mayas, pues, se remonta al pasado. Cómo vivían los mayas, cómo era su herbolaria. Tienen su farmacia ahí adentro, puras hierbas. Ellos tienen las abejas meliponas. Estas abejas son pequeñitas, negras, sin aguijón. Están producen una miel medicinal, que solamente producen un litro al año. Esas abejas meliponas son las mejores polinizadoras que tenemos. Hay 19 especies de abejas meliponas. Y tenemos 9 especies aquí en Cobá. Entonces, cuando ustedes vengan, va incluida la experiencia de ir a la aldea maya. Y después de ahí, los invitamos a los cenotes de cueva. Los invitamos a la zona arqueológica, a la laguna. Y obvio, a que estén aquí y que vivan. Si ustedes pueden escuchar, tenemos puros grillos. Esos son nuestros vecinos. Es tranquilidad, es energía. Es relajarse. Y en la mañana, pues, el canto de las aves es sensacional. Nos despiertan, pues, un sinfín de aves. Entre ellos, pues, pericos, tucanes. Tenemos mucha variedad. No, pues, la verdad es que yo te felicito porque es un lugar increíble. Algo que platicamos, ¿qué son los materiales son de aquí? ¿O son de regiones como San Cristóbal de las Casas? O sea, ¿lugares es artesanal totalmente? Sí, este, las sobrecamas se adquirieron en San Cristóbal de las Casas. Son de algodón, hechas en telares, artesanal totalmente todo. Toda la madera de aquí es zapote, salam. El chucum, ese es lo que manejamos la mayoría. Tenemos un deck de bambú. La alberca, la alberca está hecha de chucum. El chucum es una resina típica de esta región que es térmica. Y eso nos da una frescura y una temperatura idónea. Entonces, a cualquier hora del día, el agua está sensacional. Ustedes pueden ver los colores de la alberca. Estas son naturales y pues estamos felices de recibirlos. Estaremos encantados de compartir con ustedes nuestras experiencias, de compartir con ustedes lo que sabemos y ojalá les agrade. No, seguramente van a quedar encantados cuando vengan aquí a conocer Jungla y Estrellas. Y lo principal es la atención porque te sientes como en casa y como si estuvieras con amigos. Una de nuestras misiones es el servicio. Y dentro del servicio es hacerte sentir como en casa, que estés a gusto, que si quieres comer algo haremos hasta lo imposible, o más bien lo posible para que lo tengas, para que degustes alguna comida típica. Vamos a traer lechón, cochinita, relleno negro. Pero una serie de comidas de aquí típicas y aparte, pues, algunas cosas que hacemos aquí. No somos un restaurante, tenemos una cocina amplia. Pero nos gusta complacer a nuestros huéspedes, nos gusta complacer a nuestros amigos. Pues vénganse a Jungla y Estrellas aquí en Cobá. Súper bien atendidos y qué lugar tan increíble. Muchas gracias. Por último, invito a la gente a que vengan con ustedes. Bueno, pues antes de despedirnos, los invito, por favor, vengan, dense la oportunidad y denos la oportunidad de atenderlos, de compartir con ustedes nuestras experiencias, compartir con ustedes todas estas bellezas que tenemos, que son únicas y los esperamos. Los esperamos muy pronto. Jungla y Estrellas, Cobá. Bueno, pues aquí estamos con el comentario de Jungla y Estrella. La verdad es que excelente atención, hospitalidad. No puedo poner todo porque llenaría, pero sí voy a poner lo más que se pueda. Muy agradable lugar. Yo les recomiendo que vayan, que vengan, no que vayan, que vengan, porque estamos aquí a Jungla y Estrellas. Es un lugar increíble que tienen que disfrutar. No puedo poner mi nombre porque ustedes tienen que venir y les va a tocar así que rayar, pues van a ir rayados. Y van a estar rayados aquí. En lugar de venganse a rayar, pues serán las junglas y las estrellas. Vénganse a Jungla y Estrellas. Vénganse a Jungla y Estrellas. Y siguiendo en este recorrido por Cobá, estamos en una aldea maya. ¿Cómo se llama la aldea maya? Se llama Ajauchok. Ajauchok. Y estoy aquí con Ángel, que bueno, tú vives aquí. Y platícanos qué es lo que tú has... Yo sé que aquí viven algunas familias y todo es la tradición maya, ¿no? Antes de comenzar a hablar un poco de nuestra cultura, vamos a aprender unas palabras mayas. Voy a dar la bienvenida en mi idioma y luego lo traduzco para que ustedes vean la gran diferencia que existe. bienvenidos sean antes que nada buenas tardes bienvenidos perdón a la aldea vamos a conocer un poco de nuestra cultura conociendo y tomando fotos de este local donde vamos a conocer desde abejas mayas plantas medicinales un poco también y llegaremos a la cocina donde nos espera las señoras donde ellos hacen la comida típica que hoy vamos a probar así que pues bienvenidos sean pues muchas gracias ángel a comprar este recorrido tienen que venir a coba y bien en la aldea maya que los va a tener muy bien ángel pues vamos con el recorrido este es el interior de una de nuestras viviendas aquí dormimos en hamacas como ustedes lo pueden apreciar podemos también urdir hamacas aquí el material que se utiliza hoy en día es nylon un poco con algodón pero el material que se utilizaba hace unos años atrás unos 40 años atrás era el enequén es una fibra es una fibra que se extrae del enequén en maya se llama sisal hoy en día como lo pueden ver podemos incluso personalizar las hamacas escribiendo tal vez algún nombre algún matrimonio en sí podemos tomar de una semana hasta un mes en la elaboración de una hamaca las hamacas no se hacían con el bastidor que ustedes pueden apreciar ahora y antes se hacía en árboles pequeños afuera de la casa y al finalizar pues esto se tenía que prácticamente pues quitar el arbolito no para poder sacar lo que es una hamaca como característica de una casa como lo pueden apreciar es básicamente hecho de lianas que todos son los amares pero todo consiste en la recolección de material en la recolección de material nosotros lo buscamos en luna llena todo todo en luna llena para que sea más fuerte las maderas las lianas la palma que lleva todo en sí es en luna llena y nos tardamos unos dos tres meses en su construcción una una vivienda como como lo ven no tiene estamos elevados perdón es redondo la casa no es tan cuadrada y bueno siempre es bajita y las puertas de lianas también eso también señores que es nuestra cultura ya que estas puertas representan la máxima seguridad recuerden que de antes la gente se cuidaba de los malas energías malos espíritus entonces los abuelos mis padres también pues ellos nos enseñaron a hacer una puerta como esa para protección de las malas energías ya que recuerden que aquí es tierra maya así que vivieron los mayas hace tiempos aquí y no sabemos qué energía puedan ellos o se pueda manifestar aquí así que por esa razón nosotros nos protegemos siempre de las malas energías son más de 18 especies las cuales nosotros no sé hemos topado nada más con 99 especies de abejitas colores sabores de miel son diferentes todas señores conocidas como melipona ninguno tiene aguijón porque no nos hacen daño hasta donde ellos puedan llegar a atacar es como a morder pero sin lastimar ellos viven en árboles que ellos encuentran secos en piezas como éstas como lo pueden ver ellos se adaptan una vez que se adapten en el interior de esta pieza ellos comienzan a hacer lo que es el panal como todo una abeja normal es muy conocido que las que la miel de estas abejitas señores es muy antibiótico antiséptico y terapéutico por esa razón las familias mayas lo aprecian mucho no sólo por el hecho de es por ser medicina también porque es en aquellos tiempos de los abuelos era como tener poder porque pues quien tenía sal quien tenía cacao quien tenía jade en aquellos tiempos era el poder económico entonces 7 se pueden dar una leve imaginación de cómo y qué tan importante es esta vida para nosotros de la protección de estos pequeños insectos que hacen miel en cada pieza podemos sacar al año medio kilo es poco pero es de la mejor calidad que existe ya que son selectivos ellos seleccionan la temporada de floración aunque hay floración ellos no cosechan no trabajan hay que hacerles pequeñas ceremonias porque se hace pequeña protección con un pequeño agradecimiento igual a estos pequeños abejitas la farmacia más grande que existe en estas áreas señores me imagino que en todo el mundo es la selva el bosque la fauna en sí señores ese es la gran la gran el gran doctor que hay sólo es cuestión de saber cuál de cuál para poder trabajar con ellos hay plantas que podemos encontrar con toda la facilidad en la selva pero hay plantas que es muy difícil de topar con ellas una de ellas señores la sábila la sábila es difícil a veces de toparnos con estos plantitas ya que bueno lo que se hace es traerlos y hacer un huerto como ustedes pueden apreciar un pequeño jardín botánico 50 plantas más o menos desde que son ruda romeros sábilas zacate limón hierbabuenas y hierbabuenas menta eucalipto podemos hablar de estiafates podemos hablar de oréganos todo tipo de medicina podemos toparnos con ellos existen varios tipos de medicina la medicina que es rápida que es para mí medicina fría o la medicina caliente es decir la más elevada de todas eso se utiliza dependiendo la enfermedad de cada quien y dependiendo si tú si tu cuerpo lo recibe la mimosa es una planta sensitiva es decir al tocarlo esto reacciona y se sierra para nosotros aquí sirve para ayudar a los niños que no pueden dormir se les pone 23 hojitas cerca de la hamaca para que ellos puedan dormir es decir nada más el puro viento o la energía que puedo esto puede transmitir ayuda a la paciente para que duerma y si para eso una persona grande pues se hierve en un forma de té se toma para que esto se aliviane es una cocina comunitaria es decir cada señoras hacen como pueden ver tortillas hechos a manos señores para para llegar a hacer tortilla primero se tiene que mixtamalizar el grano de maíz la mixtamalización consiste en hervir hasta 4 a 5 kilos de grano de maíz con cal la cal lo que le va a hacer al grano de maíz es que suavice la parte dura de la capa del maíz y activa los nutrientes propios del maíz una vez hecho eso se procede a moler una vez molido se agrega un poquito de agua hay gente que le pone un poquito de sal para darle saborcito a las a la tortilla y de allá entonces se hace la tortilla a mano como ustedes lo pueden ver y de allá se pone al fuego al comal el secreto está en que las tortillas se tienen que inflar para que tenga ese saborcito único regional de aquí tortillas en maya se llama hua señores esta es la cocina ellas han hecho dos platillos estamos gustosos de compartir con ustedes uno que se llama huevo con chaya la chaya es una planta muy parecido a la espinaca y la otra es ciquilpac ciquilpac es básicamente el tomate rojo se tamula la pasta de este tomate se agrega lo que es la pepita de calabaza molida igual previamente y se mezcla esa pasta se condimenta con cebollines y cilandros no está aquí está caliente gracias aquí estamos ya mira en la hora de la degustación de las tortillas calientísimas recién hechas gracias con la salsita aquí mi amigo Ethor que es sabanero o sea super picoso y este que es? chiquilpac es con pipián chiquilpac hecho con chitomate y semilla de calabaza pipián con semilla de calabaza bueno provecho y la verdad es que tienen que venir a conocer esta aldea maya verdad para que les gusten prueben la comida original maya muy rico con tantos de pichuichu tzakete kab ahora vamos a hablar un poco de cómo se utiliza la miel en la medicina esta miel señores como ustedes lo ven lo tenemos envasado en botellitas y esta es la miel regular o la miel que nosotros lo conocemos como miel africana mecanizado y estos pequeños goteros es de la miel que hablamos de la melipona los dos son diferentes la calidad es diferente el saborcito es diferente incluso el colorcito es diferente todos señores son antibióticos todos son antisépticos y todos son terapéuticos lo que lo hace diferente este sobre este señores es que este es más rápido en la reacción cuando se utiliza esto nosotros lo ocupamos siempre y cuando sea necesario para aliviar un poco las cataratas que uno puede tener en los ojos carlosidad o alguna infección en el ojo cuando no es tan grave es decir cuando es superficial se pone dos tres gotas antes de dormir y al amanecer entonces si uno tiene lagañas eso indica de que eso va a estar trabajando y estar limpiándolo en cambio estos señores pues es más comestible aunque la otra también es comestible solo que pues como es pequeña cantidad así que te lo acabas en una cena los dos aquí lo trabajamos aquí apenas a medio kilómetro de distancia dentro de la selva están las colmenas estamos trabajando ya que eso pues es más peligroso ya que pueden llegar a picar llegan son un poquito más agresivos que éstas estos en maya se llaman colecap melipón en español y cap o africanizada o abejas africanizadas pues sí son buenos días que he testado las cámaras son los dos y otra vez es decir que no existe el vacío que no existe el vacío para que lo vio es decir de que no existe el vacío de la noche hasta la noche en la noche Tarde señores, aquí como han visto un poco de nuestra aldea, de cómo nosotros vivimos, cómo nosotros comemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, todo es real amigos. Aquí es 100% puro maya, apellidos mayas, mi nombre es Ángel, Abán Mac, mi apellido es maya, de allá nos basamos nosotros para poder afirmar que somos mayas. Así que como lo han visto, hemos tratado de compartir toda esta información milenaria y esperamos que a ustedes sea grato. Y nosotros les queremos invitar para que el día de mañana que quieran visitar, acá nuestra familia están con los brazos abiertos en recibirles, brindándoles la información necesaria para nuestra propia cultura y de esa manera avanzar y promover nuestra propia cultura, señores. Pues así, la aldea maya se complace en invitarles para que ustedes nos visiten. Y ahora nos encontramos en el cenote Choja, estuvimos en la estación de Cobá, tienen que venir a conocer, vengan a Cobá y nosotros vamos a disfrutar de este cenote Choja. Acompáñen. Y esa es la entrada al cenote. Está muy curioso, tiene que venir a conocerlo. Vamos a intentar hacer esta toma porque está, mira, es que las hay que bajar con mucho cuidado porque sí está empinado, mucho calor y pues entrar a una cueva prácticamente. Es como entrar al inframundo. Tienen que venir a conocer Cobá, venir a los cenotes, a las ruinas. Bueno, estamos disfrutando de esta experiencia que acá ya se va a empezar a oscurecer y hay que bajar con mucho cuidado. Entonces vamos a grabar hasta esta parte y ahorita seguimos ya que estemos allá abajo porque como no se ve nada. Y aguas con los regalones. Y aguas con los regalones. Pues ya estamos dentro de este cenote Choja. Vean la verdad que impresión, vamos a dar una vueltecita por acá porque la verdad es que está impresionante esto. Pues entramos en una cueva prácticamente. El cenote, pero es una cueva, está increíble. El lugar que respetaban mucho los mayas. La verdad es que tienen que venir a conocer lo que les digo. Nosotros vamos a disfrutar estar aquí en Cobá, en el cenote Choja. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.